¡Muy buenas! Bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y la mazmorra del mago loco. Aquí estamos en este juego de mesa basado en D&D y ya hemos llegado a la aventura 6 y vamos a ver si conseguimos pasar a la primera, creemos que sí, por supuesto, pero tiene mala pinta o tenemos que usar el comodín del público. Bueno, esa aventura se llama Tobrian's Graveyard ya sabemos que en la anterior fuimos contra uno de los secuaces de los magos del mago loco nos costó y ahora pues vamos a ver, ya nos han dicho desde la posada que estamos en el Skullport que el siguiente, que es el mago del metal, que tiene pinta que nos va a volver locos y a volver unos sordos, ¿no? ¿Y cómo se llama el Graveyard? Trobriance, tenemos que ir hacia el cementerio de Trobriance. Y nada, se supone que ya nos vamos acercando porque hemos dicho que sí, que queremos seguir porque nuestra misión es la que es y vamos a ir a por ese aprendiz del mago loco y a ese mago del metal. Y nada, les decimos que mientras nos vamos acercando, nos vamos metiendo por bajo montaña, creemos que estamos en el buen camino porque empezamos a ver más metal en las grutas, en las zonas, hay mucho más metal y hay mucho abandonado pero sabemos que estamos en el buen camino y empezamos ya a escuchar tumbidos, susurros y que quizás nos está poniendo un poco la piel de gallina porque esto no es nada usual y mientras nos vamos acercando se intensifican esos sonidos. Y de nuevo, bueno, aparecemos en el Mirror Gate y hasta aquí podemos leer. Ya está todo preparado, hemos cambiado unos monstruos que nos pide el Stone, nos hemos cambiado también algún encuentro por otro y lógicamente se nos hacen más fáciles. Pero bueno, ¿qué hemos hecho, Piru? ¿Qué ha pasado? En la fase de entreniveles en la que podemos visitar el puerto y hacer cositas, pues lo que hemos hecho es subir de nivel a un personaje que ha sido el mío, que ha ganado, pues bueno, ahora se le pone esta pequeña picecita que no está muy bien diseñada porque parece que está hecha para poner aquí debajo, pero tapa esta habilidad de héroe, ¿vale? Muy bien. ¿Pero se pone sobre este de nivel 1? Para donde te dé la gana. No, digo, ¿sobre el personaje de nivel 1 o sobre el de 2? Ah, sí, es verdad, lo tengo al revés. Es que no lo mismo, ¿eh? Que has perdido habilidades. Sí, tienes razón, que estaba mirando antes los hechizos que tenía y no me dejó mal. Bueno, pues lo que me da directamente son 2 puntos más de vida, por lo cual mi Surge Value aumenta en 1, que ahora es 6, y ganas un Clash Utility Power, Utility, un Poder de Utilidad, y un Expert Power, ¿vale? Los Expert Power, que son también nuevos de esta versión, yo he cogido el Usivo, que dice que los ataques de encuentro siempre te fallan, ¿vale? Son esas cartas que sacan el mazo de encuentros que suelen ser rojos y que ya habéis visto que hay un cerro, que siempre sale en 7 u 8. Los Bad Mosquitos. Sí, pues todas esas cosas ahora me van a fallar, lo cual está muy guay. Está muy bien, muy bien. Pero como soy el que tiene la C más baja, al final eso lo equilibra. Y además tienes también una nueva... Sí, el nuevo que he pillado ha sido... Utility. Ha sido este Utility, que dice que puedo quitar todas las trampas que estén boca abajo en mi tile. Muy bien. Se usa durante mi fase de héroe, no me consume nada, lo único que tengo que es flipear la carta, que darle la vuelta. Pues flípalo. Me gusta la palabra flipear. A ver, espera. Como ha subido él, porque como está grabando, pues tiene más mérito, así que... Muy bien. Nos han quedado 100 monedas nada más. Y la cámara que tiene 1300, porque como no podemos coger su dinero, no la hemos saqué. Tenemos que empezar en este tile, en la casilla que queramos. Sí, la que queramos. Ya está. Entonces, bueno, te toca. Voy a desplazar la pila de hacer ya. Pues me voy a acercar para que lo veáis. Pues mira. Vamos a ver si hacemos el 8. Dos trampas. Más trícola. Más trícola. Una sombra. Me ha asustado por el momento. Bueno, pensamos lo que hace las sombras. Estas no son sombras de fuego ni nada de eso, son sombras normales. Son sombras normales. Sí, pone Fire Shadow. No. Pues ya está. Mi turno está, porque yo he probado. No, te toca que te ataquen. No, bueno, primero toca Encuentro. Perdón, perdón. Sí, tu turno es no hacer nada realmente. Vale. Caen rocas. Bien. Dice, ataca cada héroe en el tile del héroe. Bien. A ti te falla. Me encanta, ya está usado. Más 7. Y 6, nada. Yo te lo he 18. Muy bien. Pues nada. Ya con esto estamos liza al poder. Ya sé. No te caen rocas. Ya, cabrón. Qué guay. O sea, si la sombra está dentro de un tile, no sé qué, se mueve ya centrar el héroe con la lowest AC. Hacia a mí. O sea, que lo podemos poner ahí. Y me ataca. Y te ataca con Strength Train. Te da 17 y Wicked. Wicked 1. Ya empezamos con el... Sí, sí, de estos fines siempre me lo llevo, si está claro. Con el fin de semana, el Wicked. Sí. Perdón. Yo no sé si me digo fin de semana. A ver. Y ya está, me lo quedo llevado aquí a todos. Vale. Ataco a la sombra. Voy a atacarle con... Sí, al final con el Bills Stakes. Porque hago más uno a las... A los alante. ¡Ole! Bueno, crítico además. O tres, además. Le destrozo. ¡Buara! No, mira qué guay. Tesorico. Y empezamos a la pila. ¡Teshara! ¡Mi teshora! ¡Mi teshora! ¡Sí! ¡Sí! Ok. Ah, choose and remove me ha dado dos trampas. Te lo he entendido. Sexy, digo, qué ha de ahí. ¡Chush! 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 Venga. Me se queda en face down. Face... ¿Seguimos por aquí? Face up. Face up. ¿Seguimos por aquí? ¿O abro por aquí? ¿No le quedas? Sí, a ver si lo cerramos. A ver si... O abre por aquí, a ver si... También. Pero es verdad que es mejor por aquí, porque si viene y ataca un monstruo adyacente, para que lo ataca él. ¿Qué? Y no a mí. Me he dicho, siempre pienso en vosotros. En que se ataquen a vosotros. ¡Vaya! ¡Pues esta se va a hacer más grande de lo que pensaba! El... ¡Monstruo! ¡Monstruo! La vieja que no ha salido en la antigua partida. La vieja que no ha salido, pues ahora sí. ¿Esa es una bruja? Sí. Esto es chunga, ¿eh? ¿Cómo de chunga? Es la pregunta. Pues esto que analices. Te es punto de vida. Vale. El primero encuentro... ¿Y qué encuentras? ¡Está con la araña! Ataca a cada héroe en un til con una... Pues solo os ataca a vosotros. A ti no. Vamos a ver. Es un ataque de la araña y ataca a cada héroe en un til que tenga al menos un área sin explorar. Yo estoy cubierto. Yo lo esquivo. Es que son más nueve. Ya lo tienes más que cubierto, ¿eh? Sí, sí. ¡Ole! Muy bien. Ahora, ¿qué hace la bruja? La bruja... La bruja... Está adentro. Hasta un til que es el caso. Mueve a celule más cercano. Que eres tú. Y ataca... Gwinslam. Con un... Le da un... Un balazo. ¿Y si lo pones aquí? Que es el... Si ves en doble más cercano. Vale. Nada, Slam. Vale, sí. Pues me da siete, dos de daño. Que brujazo te ha acabado. Tomas ahí. Es jolgada, ¿eh? Es que si no ataca, lanzo a la chip. Sí. No, no, no. Que ataque, que ataque. Venga. Pero para que no ataque, tiene que estar... No hay acente. No, ya está. En cualquier caso, mueve... Sí. No es un de A, no es tipo Fade. Venga. No, ya está. Esta está viva. Venga. Bueno, pues yo... ¿La pego o investigo? Este tiene tres, ¿eh? De vida. Va a ir destrozando. Pero bueno, como quieras. Ahí lo dejo, eh. Vete a probar si quieres. Lo sabes que te queda. A probar si quieres. Me puedo poner ahí en la esquina y le hago un punto de daño. Porque está ya acente a vosotros. Pues un puntito de daño. Vale. Ahora resuelve nuestro encuentro. Que eso... Tú en principio te lo comes, ¿no? Ahí tienes un run. Vale, pues una runa... Que encima es buena. Sí. Pues genial. Y tienes un run que eres considerado para ser el enemigo más lejano de los más. ¡Qué guay! Pero para siempre o... Sí, ¿no? No le doy dos. Keep this card in the star of the next turn. O sea, solo un turno. Después de turno. Vale. O sea, este turno ya no me puede tocar nadie. Bueno. Bueno. Bueno, le toca. La pego con... Vale. Vamos a ver cómo le hacemos. Dice... Place your hero haya acento a Monster dentro de un tilt. Entonces, para poder moverme luego y estar más cerca de ahí, le voy a dar a... Luego, ¿qué quieres hacer? Ah, no, no, me voy a probar otro lado. Múvete aquí si quieres y te vas para allá. Sí, yo lo movería porque ya que te dice... Mueve, mueve. A eso. Pero bueno, entra ahí y aquí da igual, ¿no? Sí, pero yo usaría eso para darle más sentido a la carta que te dice que te tienes que mover. Vale. Como hacemos cuando dice lo de se mueve, pues lo mueves a una de acento aunque sea la misma. Pues dale, más siete. Muy bien. Diecinueve, le doy, le doy dos. Sí, son estas de aquí, pero más, ¿no? Dale, 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 dale. Y me muevas aquí y exploro. Vale. Vale. Uh. Hola, cuántas trampas están saliendo ahora, ¿eh? Sí, que... Mira, luego se puede usar mi... Mi deli-power. ¿Qué cosa más tramposa? Tienes que tener en cuenta que luego hay encuentros que dice... Abre hasta dos trampas. Eh, ¿en encuentro? No, porque estoy en busca. No, no, ya está. No, porque estoy en busca. Cidante. Ya está. Me toca. Cidante. Ataco. Matala. Matala. Ataco con el... Bless Stakes. Vamos a hacer más uno. Uy. Quiero catorce. Oh, pues por uno. Trece. Trece, ¿no? Que son cinco más ocho. Trece. No lo doy. Vale. Otra cosa es moverme, no. No tiene sentido que me mueva, ¿no? Si no te mueves te va a pegar un hechizazo. No, porque si es adyacente... Ah, vale, vale. En caso de que no, es cuando me va a dar... Vale, genial. Pues nada, pues me quedo aquí. Otra cosa es que encuentro. Vale. Ataca a mi héroe. Ocho. Estran cita, nada. Bien. Y ahora, ataca al monstruo. Buah. Dos. Bueno, no, no, que solo hace dos. Sí. Ah, bueno, por cierto, siempre se me olvidó de decirlo. Fells Life. Sí, sí, lo tienes por defecto. Vale, pues bueno, pues yo lo mato directamente con mi habilidad, con mi ataque. Toma. 200 monedas. La bruja está borrando. Pon a... 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 ¿Y cómo es lo de que haces así? Quitar la... Puede llegar aquí y abrir, eh. Si... Si quieres. Abro. Sí, porque no habiendo malos, ¿verdad? Hmm. 5 y 6. Y esto ya se pierde, porque ahora está al final de mi... Hasta... The Star of Your Nest. Madre mía, cuántas trampas hay en esta, eh. Joder. Si. Vamos a ver. Y un monstruo. Flying... Ah, es... Flaming Flying Swords. Si, son un poquito más puñeteros. Vamos a... Ahora las tenemos para aquí. Y evento lo primero, porque es el triángulo negro. Monster. Para ti. Para mí. Vale. Vale. Overcrowding. Quiere decir que cuando se exploran nuevos teals, eh... Los símbolos de no sé qué también cuentan como para quedarnos. Como un símbolo de monstruo. Vale, ese es muy puñetero. Ese salió antes. No puedo cancelarla yo. Bueno, pero lo que podemos hacer es ir desmontando trampas. Porque eso no va por tiempo hasta que podamos pisarla con otro evento. Bueno, igual también hasta que eso suceda, no pueden... Sí. Bueno, la espada. Si el Flaming... Si la espada de fuego voladora está hasta dos tiles de un héroe, se mueve adyacente al héroe más cercano y ataca a ese héroe con su blade, con su filo. Y la Special Hability es protección, bueno, protegida, que es inmune a todas las condiciones. Vale. Se ataca con un más ocho. ¿Tienes alguna preferencia por dónde dejarla? Me da igual. Ponla ahí mismo, detrás de mí. Y ataca con un más ocho y falla. Muy bien. Fenomenal, muy bien. Igualito que la otra, que a estas alturas ya había perdido toda la vida. Lo mismo. Place hasta un tiles. Lo pongo adyacente. Sí. Que lo pongo ahí. Y le pego con un más siete. Doce. No le da, me cago en el héroe. Te quedas haciendo movimiento. Me queda mi haciendo movimiento. Sí, porque eso es una roca que te está moviendo. Ya, ya, pero es que no sé si realmente quiero moverme. No me quiero moverme. Si quieres abrir, abrirías una trampa. La comerías. O sea, sin piso. Sin piso. Es que no me apetece. Vale, pues ya está. Encuatro. 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 Helene Energy. Cada monster gana uno de vida. Bueno, nada. Mala suerte para ellos. No, no. Voy para acá, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Te da para pegarte hasta mí? Un, dos, tres, cuatro, cinco. No, no. Aquí me puede quedar. No, pero... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Por... Si, por más, lo cuenta y no llegas. Porque siempre que estéis adyacentes a mí, cuando a alguno no te va a ayudar... Me voy a tapar el ambush. Por si acaso salga algo ahí. No salga al lado. Ataco. Venga, tiene 14. 15 tiene. Vale, bien. Uy, casi se me te es crítico. Por uno, sí. Ay, qué pena. Bueno, da igual. No, 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 tiene dos puntos de vida, ¿no? Tiene dos puntos de vida. Sí, me la dos. Se lo tiene que hacer de la que va. No, más uno. Me cae. Bueno, la habéis puesto... No, te voy a poner. No, que te has cogido todo el punto de daño y te lo has puesto tú. Ah, no, que te has puesto las ventas. Vale, el más uno. Encuentro. Mira, pues nada más rápido. Pues mira, mira. Uy, todos los triángulos son como... Negros. Negros. Si todas seas una... Una... Sí, si no, ninguna que sea... Exacto. Hombre, mejor. Vale, no tienes enemigos no activa, me tocaría a mí. Ahora ya podemos esperar. Bueno, lo mato automáticamente. El matador. Vale. 100 morelas más. Tenemos para cancelar una, ¿vale? Genial. Tú eres Super Mario. Y ahora, ¿por dónde vamos a ir, chicos? ¿Queréis que vayamos por aquí? Sí. Vale. Pues entonces me muevo aquí y quito las trampas con la carta. Es que me parece que me da un poco de pena gastar esta, de que quita todas las trampas. Pero las puedo quitar automáticamente. Sí. Venga, pues la gasto. Quita todas las trampas boca abajo donde tú tienes. Remove. Bueno, y realmente eso lo puedes usar en cualquier momento. O sea, que puedo interrumpir un movimiento y podría quedarme aquí y sacar uno más. Venga. Aganzamos. Hiden, igual, bueno, ya ha salido. Puedo menos, si no, aquí salen otros dos, ¿eh? Vamos a ver, que estos son los que luego no aparecen. Vamos a ver, vale. Veteran. Human. Y el de aquí. Veteran es otro. La sombra se cae. Bueno, un poquito de vida. Veteranos. El veterano está hasta un tile de un héroe. Se mueve adyacente. Pero antes, encuentro. Es verdad, sí. Cierto. Se me olvida. Vale. Encuentro. El de Ron. Otra vez. Pues mira. Y el boom es, dice cuando recibes daño, recibes uno menos daño. Descarta cuando utilices el efecto. O sea, que para una vez, te quita uno de daño. Bueno. Estoy teniendo. Bueno, pues te dice si está, se mueve adyacente al héroe más cercano y ataca a ese héroe con su espada larga. Hace así y ataca. 7 y 7, 14. Falla. Falla. Porque es aquí. Menos más que te ha subido ya. Y el otro salta. Exacto. 16. Pues este sí que me daría. Lo evito con el boom. Y no me hace daño. Muy bien. Qué bien que te haya subido de nivel porque te ha subido justo ese punto. ¿Qué punto? No te había subido dos puntos de vida. Un puntazo. Ah, sí. Dos puntos de vida. La C no me sube nada. Ah, no te ha subido. No, es a nivel 4. No te sube la C. Nivel 4 mola un montón porque te sube más 2 al C, más 4 HP. Este no es el veterano. Bueno, el más 4 no se acumula. El veterano no es el veterano. Pues vamos a ser legales. Utilizo lo de moverme y no sé qué. Moverme y atacar, sí. Bueno, pon tu héroe y te ha centrado un monstruo. Realmente me lo puedo poner aquí. Sí, sí, sí. Dice dentro de un tile. Ataque 7. Y ese tiene 2 de vida. Uno. 7 a 14. A 7. Pues lo que atacar. No me matas. Lo que atacar lo cheo. Y es un tesoro para mí. Que es un pergamino de inmortalidad. No. Es que lo no he identificado. Otro de esos de que buscas en el mazo. Vale, ya la podrías moverte que no te merece la pena. Para ahí no tienes encuentro y sacas tile. Ahora me gusta. No se puede. Eso es divertido. Claro, si lo que quieres es plena. Muy bien. Vamos a hacer para acá. A ver si voy a hacer más chiquitito el camino. Monstruos, dale. Uuuuuh. Entonces eso. Una, una swarm. Una multitud de bichas. Ay, yo pensé que era el false holster. Nada, luego 3 devoradores de intelectos. Entonces coge, eh, Yunus Interlative Water Cards from the Adventure Deck. Que no sé si está aquí. Si no, ahora voy a poner Adventure Deck. Aquí tiene que estar. Que coja 3 de estos, ¿no? Y entonces el principio es uno para ti, otro para mí y otro para ti. ¿Y dónde se ponen? ¿Eh? ¿Dónde se ponen? Entonces se colocan ahí todos juntitos en ambos sites. Me dan un mal rollo los bichetes estos. Me gustan, pero me dan una coja. Vale. Descarga, yo sé. Me voy a poner mirando a la gente. Muy bien. Ay, qué miedo estoy pasando. Venga. Y ya está. ¿Se activan? Activa. Dice si está dentro de un tile, hasta distancia de uno de un tile, dice se mueve adyacente al closet, giro. O entonces me van a atacar a mí y todo. Todo, sí. Ustedes pueden hacer polvito. Bueno, que me den. Polvo de estrellas. 4 a 18, 4. Nada. Falla, bien. Siguiente. Lo mismo. Lo que tú quieras, sí. Falla. Lo mismo. Vale, por lo menos. Por lo menos. Es que yo tengo lo de atacar a todos después. Sí, lo tengo que sinchar. A ver si te salen. Con un más 3. Vale. Siguiente. Ahora, pues te toca, Chemi. A ver, yo que no digo nada, yo creo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Sí, pues no tienes nada de distancia, imagino. Y el devorador ataca al que está adyacente, ¿no? A lo mejor puedes poner lo de la plaga y que le haga un punto de daño. Todos los que están ahí. No, ya no tengo la plaga. Ah, ya no tiene la plaga. No. El devorador era, eh, mueve hacia el más, hacia el... Hacia el más cerca, ¿no? O sea, que la mente no se movería, no. O sea, ya es adyacente. O sea, aún se me podía llevar yo, creo. Sí, si Tony hubiera puesto uno aquí, pues podría haberme atacado a mí. Me quedo aquí porque Manuel es este, me puede atacar a mí. Exacto. Y, bueno, si es esto y esta... No, porque luego se irían todos hacia mí. Si estuvieran todos a esta línea. Sí. Bueno, closet somos los dos, ahora mismo. Podemos elegir que ataque primero este, luego este, luego este. Claro. Yo estoy closet a todos y yo tengo defensa de 18. Lo agoteras y, venga. Vale, pues empiezan los devoradores. No hay evento porque hay hidden post. Por eso, por eso me he puesto ahí, para que no haya... Este, que tiene un más cuatro. Nada. Este, 17, nada, tres, 18. Este, nada. ¿Qué sería mío? Mito, mito. No hay intelecto que devorar. Qué buena devorar. Eso es el caso. Vale, pues yo creo que puedo cargarme un intelecto o disparar a la rana e intentar matarla. Claro, de la rana, que es el mismo lo más peligroso. Vale, pues entonces me muevo aquí, por ejemplo, y saco nueva. ¿Os parece o no saco nueva? Saca nueva. Yo no sacaría nueva. ¿No? Sí, hombre. Que aquí no hay encuentros. Vamos a limpiar. Pues me quedo ahí y ataco a la rana con este que dice ataques o pierdes o ganes, ganas ventaja. Con un más siete. ¡Cómo, crítico! Fundo a la rana y tengo ventaja. Haces un... Es el pegador del grupo. Toma ya. Otro scroll o lightning bolt. Ataca uno, dos o tres monstruos. Cada monstruo que esté hasta un tirete más ocho, daño dos, fallar uno. También para limpiar la mesa, muy guay. Ese que tuve yo en la partida anterior y un bug. Y yo lo fallé. Me, me, me. Pues no hay eventos, se activan los dos burers. Otro, lo mismo. Venga. Pues este, que es nueve, nada. Ese, que es diecisiete, nada. Ese que me ataca a mí porque nunca me puede meter el Stunet. Este a ti. Vale. Pero es que me ataca que me da a mí. Porque si te da a ti te pone Stunet. Pero bueno. ¿Este ataca a este que sí? Que yo tengo dieciocho porque me la juego para mí. Dieciocho. Pues te da, por gilipollas. Toma, por boncas. Nunca decimos insultos, pero esta vez se lo merece. Te da por gilipollas. El experto de los... Con todas las letras. Empezando por la G hasta la S. Es absurdo. Es absurdo mucho más. ¿Qué es así? ¿Es el mejor jugador de Day of Crowley? Sí, solamente te pone Stunet. Venga. Claro, pero ahora los otros te hacen más cinco de daño porque estás a Stunet. Muy bien. Pero como es su turno, va a tener suerte y lo que va a hacer es esto y atacar. ¿No? Sí, tengo el ataque que ataca a todos. Quieres más tres. A quince. A doce. Fallas. Pues nada, ahora te atacan a ti y como estás Stunet... Ah, no. No, porque te dan a Stunet. Venga. Dieciocho. Te dan a Stunet. Ahora sí. El segundo. Ah, bueno, ahora ya te atacan todos a ti. Dos. Y ese. Te hace cinco puntos de daño. Cinco puntos de daño. Este poco. Es que... Ya está. Ay, mi querido Tony. Nice, Tony, Tony. Bueno. Si no la leí en el video anterior, la tengo en el video, ¿no? Sí, sí, la tengo en el video anterior. Tengo yo por aquí que te puedo ayudar. No puedo ayudar a tener nada. Bueno, pues vemos... Aquí. No, para intentar por lo menos limpiar de atrás. Y bueno, solo puedo atacar a uno. Vale. Uno fuera. Pues quita el riquero. Quédate el tuyo. Para que no se activen. Ah, sí. Eso sí. Siempre hay que hacer eso. Una experiencia. Vale. Eh... Se me olvida algo. Tesoro. Tesoro. Tengo uno de daño menos por cada trampa que se activen. Guay, que es la que vendimos antes, que ha vuelto a salir. Eso es, es lo que hemos comentado. Mola vender el equipo porque luego te vuelve a salir. Pero hay algún equipo que mola un montón, como lo de que no te quedas Stannet. La maza que le hace más tres a los no muertos. Es que hay cosas que son la leche. Eléctrica está sobrevalorada. Vale, no hay un cuento porque estamos aquí. Me toca a mí. Eso es. Me cargo uno de ellos automáticamente. A ver, un tesoro. El mío, evidentemente. Son 100 monedas más. Joder. Si es que siempre... Tú eres el tesorero, ¿eh? Exacto. Estos tenían en un bolsillo. Y ya sí que saco cosas. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Pues por aquí. Vale. Venga. Saca cosas. Sí, porque si no al final esto no acaba ninguna vez. Mira, qué guay. No salió porque estoy aquí. Sí, pero ahora ya sí sale. Encuentro. ¿Y sale un bichejo? Sí. Es un... Un flying sword. Las conozco. Son amigas. Se mueve hasta esta ley de centralero más cercano y ataca con su... ¿Aquí lo tenemos? Ahí mismo, sí. Es un más ocho que puede hacerme daños. Uf. Vale, pues yo creo que voy a hacer el... Se lo voy a devolver y me lo voy a cargar. Vale. ¿Dónde está? Ah, sí. Tengo que tener un monstruo tocho, ¿eh? Ya, pero... Bueno. No sé yo ser monstruo tocho o hacer algo. ¿Y tesoro? Tesoro. ¡300 monedas más! ¡Joder! Toma, te doy dos y me das 500. Vale. Ya tenemos para dos, ¿vale? Tenemos para dos. Vale. El tesoro. El tesoro. El guardanar de grupo. Me quito el stunner, le pego con un más siete. Ese me ha... Doce. Ese... Es la maldición. Nada. Pues él te atacaría a ti. Ah, dieciocho. Te va a deponer el stunner. Esto es por... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te verdad? Le está castigando... Es que es justicia de vino o de vino. No sé. Justicia de vino. Venga. Voy a cargarme. A ver si puedo. Por otro. Nada, pues no, mira. Ojo, está duro, ¿eh? O sea, que igual tengo un más uno de este. Bueno, sube, baja, salta, saca cosas si quieres. Saco cosas, ¿no? ¿Por aquí? Por me quieras, sí. No, me da igual porque yo llego. Yo creo. Procura ponerte luego el bicho adyacente en tu casilla y ya está. Chin-chan, el puente. Me gusta mucho ese tile. Muy bonito. Fiesta. Vale. Tenemos aquí el de la manda. Pues. Vale. En principio encuentro. Y es siempre en principio. Without looking it, take the button tile from the dungeon tile stack and place it. A ver, ¿cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues puedo usar yo mismo para cancelarlo, ¿vale? ¿Qué hace exactamente? Vale. Mueve otra. Úsalo porque luego hay muchos tesoros que recuperan poderes y luego nos fastidian a tener algún poder gastado. Por eso he gastado también el mío. Porque digo, luego se sabe de recuperar. Está mirando. Vale. Pues ya está. Lo cancelo para que no... El bicho. El monstruo. Se mueve, me imagino. Dentro de un tile y mueve hacia el hielo y ataca con la manda. Le pongo ahí y te ataca. Nada. Falla. Uf. Bueno, pues yo me voy a mover aquí y lo mato automáticamente. Vale. Pues joder. Bueno, me pongo aquí y saco otra, ¿no? Mejor. Sí. ¿Cómo es tu habilidad que mata? Es elige un monstruo que esté en tu tile y que esté adyacente a otro héroe. Hazle un punto de daño a ese monstruo. Es que es genial. Tesoro. Tesoro. A ver, que me estaba llamando tesoro. Joder, gracias. Bueno, pues lo podéis adivinar, ¿no? 300 por edad más. Toma, te doy todo esto y me das la de mil. Me das la de mil. ¿La tope? La voy a morder. Ah, es buena. Es cartón del bueno. Ya solo por esto ya mereció la pena la aventura, ¿eh? Porque esto es un tercio de nivel. Muy bueno, muy bueno. Y exploras, ¿no? Sí, sí, exploras, exploras. Y sigo teniendo la ventaja porque no estoy haciendo un ataque, solo estoy haciendo puntos de daño. Bichete. Es risquiel. Seguramente lo que le hace daño por los bichos que tenga. Gritador. So, for each anusperer edge of the deal, this monster will be places... Ah, que rellenas. Es una especie de alarma que te rellena los huecos. For each anusperer edge of the deal. Que además lo que va a pasar es que van a salir más bichos. Draw a the deal of the deal from the top of the stack. Quítalo por ahí, por lo por ahí. Fumina. Lo hemos dicho aquí primero. Lo voy a poner lejos. Vale. Mis monedas que no se pierdan. Claro, esto lo que te hace es que te saca dos tiles y te lo llena de monstruos. Voy a leer aquí. Ya sale el bicho. Vale, aún así te hay que poner la otra, sí. Básicamente es un tío que grita. ¡Qué bien! Sí. Y aquí, aquí sí se coloca el... Vale. Vale. Entonces, hay que poner alguna... Vamos a hacer por partes. Vamos a colocar esto. Explorado. Salen estos. Aquí sale un bicho. Exploración. Fly in the world. Me han salido las tres Fly in the world a mí, ¿eh? Ojo. Ahora lo siguiente. Este que es el de especial del escenario. Así que hay que leerlo. Además tiene... En el centro tenemos un... Más uno lo hace. Vale. Te cambia todo. Con un solo... Con un solo... Pero bueno. Un gigante... Estaba tumbado en la estufa. Un hombre forjado de metal. Aparece... Con... Un anillo en sus... Entre sus dedos. Después de un momento de silencio tenso. Un enorme metal... Un escorpión de metal... Emerge también. ¿En el mismo sitio? Ahora lo metemos todo esto. En el mismo sitio. Bueno. Claramente te lo pone así. Bueno. Tienes batallado contra ellos. ¿Vale? Entonces ahora. En lugar de... Coger un monstruo del... Tilt. Del jugador activo. Coge... La carta de... De Trovians. Y pone la figura... En... On the Grave Style. ¿Vale? Entonces... The player next. In turn. Order. O sea... El siguiente jugador. Que es el... Que es el... De Tony. Coge... Scalar Monster. Card. And place the figure... On the Grave Style. También como se pueda. Pone. De hecho. Como un villano... Trovian actúa... En la fase 2 de... Cada... Un encuentro... No, no, no. El encuentro ha sido... Ya lo has hecho, ¿no? No. Ha sido poco. A ver si verdad. Tienes razón. Se me sacaban los dos Tiles. Bueno. Pues no les tocaría a ellos. Eso ha sido un monstruo. Sí, sí, sí. Es un encuentro. Eso ha sido un grito. Un toni. Entonces es más 6. Más 6. Está quedando en 6. Uah. En un 3. Pues nada. 3 de daño. Joder. Pues estoy pensando hasta nada. Claro que sí. Es que es lo que tiene. Vamos a ver muy quietiditos por la vida y es lo que tiene. Es así. Bueno. Ese lo podemos haber evitado a lo mejor. Ah no. Sí, no lo encuentro. Lo evitamos. Lo evitamos. Lo evitamos. Hace 3 de daño. Que sí, que sí. Y está además con 5 puntos de daño. Que sí, que sí. Nada. No te lo comes. Pues teniendo uno, ¿verdad? Que sí, que sí. Vale. Pues ahora se activaría lo primero la espada. Si está hasta dos Tiles de un héroe, se mueve yacente ese héroe y le ataca. Pues me ataca con un más 8. Yo voy a ser villano, ¿eh? Ah, perdón. Bueno, pues el villano. El villano dice... A ver, se activa en la fase 2 de tal. Vale, si está yacente un héroe, nada. Seguimos leyendo. Si está hasta un Tiles de un héroe, nada. Seguimos leyendo. De otra manera, se mueve un 1 hacia el héroe más cercano. Que se pone... Ah, perdón. Se pone aquí. Siempre se pone en el ámbus, ¿verdad? Pues se pone ahí. Y lo siguiente es la espada, que se mueve yacente. Uy, que me golpea. Ya se muere yacente. Pero ataca. ¿Termina este? A ver, que hay más cosas. Pues ya está. Se mueve yacente al héroe más cercano. Ya está. Cada turno, después de actúe, lanza un hechizo. Sí, por eso es que digo, que este va a ser chungue. A ver, ¿qué tenemos? Best course. ¿Hemos hablado de course? No. Ice Storm. No. Que si puedo quitarlos, eh. Storm Skin. Oh, no. Storm Skin. Decaster takes 2 Storm Skin. Tokens. Vale, pues están por ahí. Dos puntos de vida más. Es como si los necesitara, ¿sabes? Ya solo tiene 22. Madre mía, solo este bicho nos puede destrozar. Vale, esto es una locura. A ver. A ver si puedo mover a la espada de una vez para que me ataque, que está nerviosa. ¿Quieres que te ataque la espada? Crítico, me hace un punto de daño. La espada tiene dos puntos de vida, es un poco así, pero luego por lo menos no hace muchas cosas muy chungas. Vale. Vale, pues te toca. Vale, yo lo primero que hago es, termina una condición en tu héroe, y tu héroe gana dos puntos de vida. Me quito la stunner, me quito esto y cojo tres. Yo iría eliminando bichos, a este hay que cargárselo también. Este tiene cuatro bebidas. Este tiene cuatro bebidas, o sea que, pero sí. Yo utilizo esto de más siete, y me muevo, y le pego a un devoramente, que lo mato. Por fin. Bien. Pues devoramente muerto, y coge este. Espera, ¿cómo se pasa aquí? Estaba aquí. ¿Pero te pones aquí? Y así no tenemos evento. Es verdad, es verdad. Deboramente, para luego se puede mover, porque es el ataque que dice, muévete. Ah, vale, vale. Tesoro, este devoramente, como el otro, tenía cien pavos en las tripitas. Bueno, como es para todos, te lo doy a ti. Bueno, sí. Es que estás de ruido. Vale. Escaladar. Sí. Y dice, ¿escaladar está hasta un tile de un héroe? No. ¿En ese caso? Que no. Y dice, de otra forma, muévelo un tile hacia el héroe más cercano. Si es que no entran. Bueno, así. Sí. Ya está. Te acaba de aparecer en la... ¿Qué tiene de especial ability? Especial ability. Si dos... Si las dos pinzas... El ataque de las pinzas te da con el mismo héroe, gana esta net. Vale. No tiene nada más. Vale, vale. Tiene 14 y 4 puntos de vida. Vale, bueno, pues no hay evento porque estás ahí. Pues Chemi, te toca. El villano. Es verdad. Jo, siempre se me olvida. Pues el villano dice, a ver, si está adyacente un héroe, no es el caso. Si está un tile del héroe, se mueve adyacente al héroe más cercano y lo ataca con su espada. Se pone aquí y lo ataca con su sword. Toma, en este caso quédate tú en advantage. Sí. Vale, el sword, que es un... Más 10. Para hacer 3 de daño. Sí, sí, no, no. Esta es una... Esta es una máquina de matar a la gente. Bueno, pues 3 de daño. Vale. Vale, 3 de daño. Y hace su magia. Y hace su magia. Por eso te dije que te quedas ahí el mazo de magia. Porque lo vamos a estar utilizando. Voy a ver si tengo algo para hacer. Fear, fear. Miedo. A ver, no. Slow. Slow. Cada enemigo dentro de un tile del bicho, stunner. Vale, yo no puedo quedar stunner y vosotros staneaos. Tiene stunner. Vale, ya me lo pongo sobre mí esa para que no haya más cosas dentro de él. No, es que la verdad es que mola ponerlo ahí porque se ve bien. Mola, mola. Vamos, es más sutil porque luego se nos olvida siempre. Vale, entonces en principio mi turno sería mi destunner. Tú lo puedes meter bien ahora, ¿no? Sí. Tú lo puedo meter bastante bien. Esta va off the grade. Vale. Mi acción va a ser la de ponerle que a partir de ahora hasta mi turno, doble de daño. Chicos, esta invito yo. Vale, entonces en principio se lo puedo hacer doble de daño. Y ya está. He hecho lo que puedo hacer. Encuentro. Ataca a mi héroe. Ocho. Me voy a comer. No es la actitud. Son dos. Veis que así. Con nada. Otro. Muy bien. Vale. Enemigos, no tienes. No tengo. Ese es el bicho. Que dispara, si estáis al frente, ataca con más siete y wiki en uno. Venga. Nada. No me hace. Vaya. Hechizo. A ver qué pasa con el hechizo. ¿Inflict Wands? Sí. Inflict Wands. Ataca a un enemigo. Ah, bueno. Vale, es una rata porque es Causa Wands, que es el mismo yo creo. No, es diferente. Sí, hay... Sí, son dos. Si es Causa, entonces no es este. Vale, vale. Es que es otro, eh. Ice Storm, no, ¿verdad? Es verdad que son dos hechizos distintos. ¿Stone Skin? Sí. Pues usa ese y se pone dos que ya los tiene y ya está. O sea, no se puede subir más a 24. No, no se puede subir más, pero sí que lo castea. Me encanta decir palabras inglesas en español. Muy bien. Mira. Vale, pues... Vale, sí. Y lo que estoy usando. Vale, pues me toca a mí. Tengo la opción de lanzar un hechizo y hacerle seis puntos de daño. O lanzar el scroll de rayos de láser este. Bueno... A todo el mundo, ¿no? A todo el mundo y hacerle a él cuatro y dos y dos. Vale. Sí, haz lo más gordo que tengas ahora mismo porque las cosas son gordas. Las dos cosas son gordas. O sea, que... Yo puedo usar otra vez el path of the grave, ¿eh? Pues de momento le voy a meter este seis. Yo creo que está mejor, ¿no? Meterle seis a él. Pues primer ataque... Vale, tío. Antes se movió adyacente a mí. Se puso aquí. Hay que moverlo y así... Vale. ...dale un adyacente a ti. Pues el primer... Como tengo ventaja, tiro dos, pues si sale algún crítico. Y hago esto. Ahora hace un punto de daño más si tienes ventaja. Así que le meto tres. Como solo es el doble, le meto seis. Sí, de daño a este. ¿No te has cagado a... No, porque es verdad que esto lo puedo usar en el siguiente turno. Vale. Seis. No, son cuatro porque eso solo se le va. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Pues en el siguiente turno, si no tienes tú activado el S, pues lo utilizo. Vale. Y yo creo que ya voy a ganar el recuperar dos puntos de vida porque da igual cuando lo utilice. Pues sí. Eso es. Vale. Pues ya está. Monstruos. Primero la espada. Me atacaría. El primero el villano. Ah, bueno. Falla. Ya está. Falla. Y el... El villano. El ataque. El villano, pues me atacaría. Atacaría ya al centro de nosotros. Pues a Tony. Sí. Yo solo... Pues toma. Sí, daño. Con más siete, Waken uno. A dieciocho. Wakenet. ¿No? A Yacena Hero. A cada MS. A todos. Nos ataca a todos con su Poison Breed. Me doy. ¿Te da? ¿Cuánto daño hace? Waken uno. No me da... Bueno, Wakenet. 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 Como se diga. Diecisiete me da. Te ponte en dos. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Vale. Ok. Pues ya está. Tony. No, no. Así es. Ah, guau. Siempre se me olvida. ¿Charles Monster? No. Yo creo que Charles Monster. Eh... Cause one. Magic Missile. Ese sí. Magic Missile, sí. Five bomb. Ataca a un enemigo en... Within Three Tales of the Caster. Que me ataca a mí. Vale. Vale. Porque yo tengo el menos uno. No sé que estás ganando, pero... Sí, le hace menos daño a la magia. O sea, es que... Que te ataca a ti. Que ataque. Igual, aunque falle. Sí. Venga. Yo te le da el daño, porque si un friki quiere lanzar el daño, y dices, mira, uh, ha fallado. Mira, qué guay. Eh... Sí. Y... Y te toca. Te toca. Vale. Con lo que más puedas hacer. Exacto. Yo lo primero que hago es, durante mi fase de héroe, terminar una condición en cada héroe dentro de un Chile. Entonces os podéis quitar una condición, que en mi caso va a ser... Nos quitamos al Wakenet y lo cambiamos por heridas normales. ¿El Wakenet qué hacía? No tengo nada. No, es una herida permanente. No la puedes curar. Ahora... Exacto. Si te quitas... Si tienes Wakenet 2, si te quitas Wakenet, se te convierte en 2 heridas. Que puedes curártelas. Vale. Y en este caso, como no me voy a mover, me da igual el stunner que no. Sí. Me quito el stunner y le pego con esto, que dice, muévete hasta tu velocidad. Que si me queda aquí, no va a haber encuentros, ¿no? Entonces me voy a quedar ahí. Y no te podía mover tampoco, ¿eh? No sé. Fíjame que no se podía mover. Bueno, sí, ahí sí. No es que dice ahí sí, pero que dice que no puede atravesar. Tiene ataque más 6. Y ese tiene defensa... No me toque ahí la defensa que no veo. 12. A 6 es para 3 de daño. Venga. Qué pena, ¿verdad? Pues sí. Las dos veces que he utilizado esto, las dos veces que... Y tiene algo de, si fallas, lo haces algo. Sí, lo hace 1, miss 1 de la magia. Pues si me metes 1 de daño, son 2 y lo convierte en 4. 4. Y tiene ya... bueno, pues quitamos 1 y lo ponemos 5. Bueno, dentro de lo de malo... Está a 12. Es que madre mía, qué de vida. Vale, ahora se activa el monstruo. El monstruo, el monstruo. El monstruo, el monstruo. Que si está adyacente, a todos nos hace el ataque de más 7 para hacernos Wicked 1. Más 7. Wicked. Y 8 o 15, nada. Nada. Y... y todo. Sí, hechizo. Porque no. Lighting Balls. Lighting Balls, no. No. Él es de Fog. Royal Frost, tampoco. Telekinesis. Telekinesis, no. Best of Curse, yo creo que no. No. Charm Monster, tampoco. Magic Missile, otra vez. Magic Missile, sí. Exacto. Y no te hace daño. Vale, y tu monstruo, el escarabander este. El escarabander. Dice, si está dentro de, aún no, de distancia, el nado, porque ya está adyacente a ti. Dice... Pues eso, te pega con las dos garras y el aguijón. Y si te pega con las dos garras, te es tú. Si me da, ¿no? Sí. Si te pega con las dos garras... Pues el primero me da, me hace un punto de daño, ¿verdad? Un punto de daño. Y el segundo, ese ya falla, ¿no? 9, 10, 15, ah, no, pues sí que da. No, son 6, ¿no? Ah, 8, son 8. Ah, con las clouds, todo el rato, sí. Vale, vale. Son dos clouds y un stink. Ah, vale, vale. Pues con esa falla... Y el stink también lo falla. Vale, muy bien. Vale, ¿eh? Pues sí. ¿Te ha hecho uno en total? Sí. Uno en total. Lo que te ha podido hacer hasta yo un suelto. Sí. Vale, pues ya estamos. Te toca, Pires. Me toca. No, a ti, a mí. A ti, a mí. El pazo de Grey se quita, ¿no? Sí, pero algo de carga lo vuelvo a tener y se lo vuelvo a poner. Vale. Y me muevo, no me hace la pena moverme, yo creo. ¿Pero se gira tu recarga? Ya, ya. Ah, sí, eso sí. Que luego si no... Vale. Y el... Eso es el lugar de un ataque, ¿no? Sí, ese pone el lugar de un ataque. El lugar de un ataque. De un ataque. O sea, me podría mover, pero es que no puedo hacer mucho más. Ah, ya. Pues no hay tres que haga nada. Ni que... Es que yo creo que no tiene nada. Por eso, no tengo más. Vale. Evento, encuentro. Eso es, encuentro. Escojo... Hombre, te interesa, si te mueves aquí... No puede. No puede atravesar al enemigo. Con el gel. Ah, con el gel, sí. Ah, pues mira, pues te puedes... Para la siguiente lo hago, que ya me ha abierto, ¿vale? Vale. Chusa, trampa... Porque elegí una trampa hasta dos tiles, que no hay ninguna. Así que nada. Muy bien. Para la siguiente lo hago. Enemigos, no hay ninguno. Y se activa el malo, que nos ataca a todos. Venga, más siete. Tómale. Y son... Un. Wake End uno. Diecisiete. ¿Te da, no? Sí. Ah, no, no, porque tienes... No, porque es que creo que es en mi... Mi siguiente turno. Y si... A mí me falla. Vale. O no, espera. Sí, sí me falla. Venga. Ah, no, calla. Si es ocho y siete son quince, sí que me da. ¿Te da, no, ya? Sí, sí, sí. Ocho y siete son quince. Ya... Venga, ahora con todo. Con todo lo que... Hechizo. 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 Tampoco. No. Beso curse, tampoco. Fireball, ese sí. Sí, fireball. Just a tile away from the caster. A tile away. Sí. O sea, que no es solo a ti. Yo. Exacto. Pues nada. Si es más siete, te hace tres y si falla uno. Te hace tres. Que... Mira a ver si está entonces... Causa 1 entre los hechizos. Sí, es que... Sí me sonaba. Pues míralo, a ver. Y si no, es que es un error una rata. Ah, pues no está. Pues entonces es Causa 1. Causa 1 tendría que ser Inflit 1. Lo pone aquí en las fases de ratas. Vale, vale. O sea que... Para la siguiente ya lo sabemos. O si quieres aplicarlo ahora, también me vale. Como queráis, eh. Me da igual. Pero eso, ¿de qué turno es? De este turno. Porque este ha salido. Ha salido el Causa 1, pero... Pues entonces... Venga, pues ya. Pues que hace el Causa 1. Ataca a un enemigo adyacente. El Monster Cast Target de Adjentum Hero with the lowest AC. A ver, pues... A mí. Entonces... Ataca 8 y si no te hace Wiccan 2. Si te hace Wiccan 1. Pues me daría, ¿no? Y te hace Wiccan 2. Pues ya tienes Wiccan 4. Que creo que es el máximo. No sé si luego puedes pillarme de Wiccan 4. No tengo aquí un 4, ¿eh? Bueno, pues dame otro de 2. Bueno, no sé si hay máximo de Wiccan. No tengo ni idea, ¿eh? Ya sé ya. A mí me pones. Porque estamos en Mural tener eso así, ¿eh? 6, 7, 8, 9. 9 de 12. Vale. Y ahora nos toca. Ahora sí que me toca vino. Sí, pues. Pues voy a lanzar el Scroll Lighting Ball. Que dice que ataca a uno, dos o tres monstruos. Oye, ¿te lo podías devolver si te atacaba? Ya no lo gasté. Ah, vale. Y... pues... ¿Dónde está el lado? ¿Te puedo repetir? En caso de... Tú no tenías el... Yo no tengo eso. Ataca a uno, dos o tres monstruos. Cada monstruo debe estar hasta un Tile de tu héroe. Pues eso es... Fallo, uno de daño. Pues uno de daño a todos. Que se convierte en dos para el. Que se pone en cinco. Mitad de vida ya. Y uno de daño para ellos. Uno para la espada y uno para el este. Ah, eso es que mirad que no tienen... Una esperación. Faltar la espada. Descartar después de usar. Bueno. Vale. Pues ya está. Vale. Me toca... No. Me ataca. Le toca al... Tobias Constructo que nos ataca a todos. Para hacer Waken en uno. Me da... No, te quedas todavía... Waken... No. Me ha caído tres. ¿Tienes? Ocho, siete, quince. La primera. Justo. Es siete, ¿no? Tienes siete. Toma, se me sobra. Vale. Y la espada es... Espera, chiste, chiste. Desintegración creo que no. Bidfrost tampoco. Desintegrar no, ¿verdad? Y Fear tampoco. No. Sí, desintegrar sí. Sí, desintegrar sí. Ataca un enemigo hasta un tile del caster. Eh... Uff... 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 El monstruo escoge al target con menos puntos de vida. Que soy yo. Y ataque siete y haces cuatro y se falla dos. O sea que te va a destrozar. Me mata sí o sí. Sí. Vale. Pues nada, pues lo veo el tiro y ya está. No pasa nada. Pues me da y me hace cuatro y me mata. Sí, pero espera. Yo tengo un círculo de... Moralidad. ¿Te llaman? Sí. Que cuando un héroe está hasta un tile, yo tiro el dado. Si es once o más, te quedas con un punto. ¡Ah! Esa es la vuelta de once. Bueno, ahora sí. Bueno. ¡Muero! ¡Muero! Vale. Entonces ahora, ¿qué te pasa? Nada. Ahora mismo es... Nada. Cuando vuelva a tocar mi turno tendré que usar un healing search. Ah, así está. Siete. Y doce. Vale. Y ahora le tocaría la espada, que se mueve al más cercano y ataca. Falla con el cinco. O sea, yo le dije que se me hace cinco bien eso. Falla. Vale. Y ese era mi turno, ¿no? Pues Tony. Tony. Vale. Tiene el paso doble de la B, si doble de daño. Ya, pero es que tampoco voy a hacer mucho. Le voy a hacer dos. A dos, uno. Que serán cuatro. No, uno. Que serán dos, se refiere yo creo, ¿no? Pues no tienes ataque de dos. Y no tienes hechizo. Vale, un segundo, que me estáis confundiendo. No tengo hechizo. Bueno, es muy sencillo. ¿Cuánto daño puedes hacer? Tengo uno como máximo. Tengo lo de robar un hechizo, pero... Ah, pues eso le puede hacer un montón de daño. Sí, eso. Pero que es... Es un ataque. Es un ataque. Exacto. Entonces después no lo puedo utilizar. Lo haces un hechizo. Claro, lo haces un hechizo. Le lo bien, que yo no te lo leí bien. Vale, sí, sí. Pues lo gastas y robas un hechizo. Lo gasto. A ver, Baranja, si quieres... Robo un hechizo. Y hacerle el desintegración y vamos. Le va a salir un... Spell Inflip Bounce. Ah, bueno. Bien. Dice, ataca a un enemigo adyacente. Pues qué sé. Dice... Ataque más 8. Wicked 2. Bien. Pues ataque más 8. Y 6, 14. Sí, tiene 12, creo. Tiene 12. Qué susto. Le haces 2, que son 4. Wicked 4. Wicked 4. Y si fallaba, le lavas también, ¿no? Sí, le hacía 1. Bueno, 14. Bueno, ya está a 6, ¿no? A 6, sí. Gota, gota, hasta el río. Bien, pero te digo que usalo, porque me le has hecho más daño de la carrera. Sí. Ahora, el scorpión. Sí, un segundo. Sí, sí. O dos. Vale, yo tengo 6. Tendría 5. Y esto es... Punto al leso igual. Sí, sí. Vale, pues nada. Mira las reglas que están ahí, que las hemos dejado un poco lejos, a ver si en la condición de Wicked pone si hay un máximo. Bueno, luego lo miramos, ¿eh? Bueno, mira, 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 sí. Mira, 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 mira. De todas formas, podemos ir haciendo al monstruo. Sí. Sí. El monstruo, que tiene un más 7. Nos ataca, ambos dos. Que falla contra ti, muy bien. Y te da... Te hace Wicked 1. Vale. Y enemigos, tú tienes al ciporro ese. Al ciporro ese. ¿Qué dice? Escaladar. Dice si Escaladar está dentro de un tile de un héroe. Que no, sí. Al estar tú, ¿qué hace? ¿Te pisa o...? No, no, no. Está... Sigue leyendo. Se pone yacente. Se mueve adyacente al enemigo más cercano. Ahí sería. Dice Y utiliza las garras dos veces y el... Y está adyacente, ¿no? Dice si está hasta un tile. Si está hasta un tile, se mueve adyacente al héroe más cercano. Pero el héroe... Yo creo que es el mejor sitio. El héroe más cercano es él. Pues yo estoy muerto. Cuando estás muerto no cuentas con un héroe más cercano. Entonces estás aquí. Yo estoy muerto. Yo no soy... Yo no soy... No digo, pero el tío está aquí. Sí, exacto. No te cuentes tú. Sí, sí, exacto. Es para contar desde aquí. Uno, dos y tres. No, Toni. No, porque tú estás... Tú no estás. Tú estás a dos de distancia. Ah, el que le está a uno. Sí, sí, sí. Qué suerte. Qué gracia, tío. No puede nada del límite. Vale. Vale, pues no pasa nada. Te ataca dos... Dos garras y un escorpión. No sé, hay un... Tienes un más ocho. Una que no. Vale. Pues tienes un punto de daño. Y otra que sí. Tienes dos... Tienes tres puntos de daño y desventaja. Hombre, es que es duro también, ¿eh? Al final este también habría que cargárselo, el cabrito. ¿Qué me das? Dos puntos... Tres puntos de daño. ¿Qué me das? Tres puntos de daño. ¿Me das dos? Sí, pero déjelo porque si no... ¿Sabía? Si no, no se entera. Y desventaja... Se lo he dicho. Disventaja. Aquí. Vale. Me lo va. Bueno, atacó a... ¿Qué tiene el escorpión este? Catorce. El escorpión tiene catorce y cuatro puntos de vida. Ahora te... Al escorpión no, me ataca a este, porque este ataca siempre. Ese está casi pulido. Por eso. Ahora le puedo hacer dos. O tres. Venga, ataco. El paz out of the grey se ha quitado, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 ya sé. Ahora mismo ya se ha ido. Vale, entonces al principio... Yo tengo un más uno ahora en... La defensa. La defensa. ¿Y la has metido? ¿La has dado? Y le he dado. Que es un... Le he dado. Y entonces con más uno son dos. Hago dos más. Pues ponle dos. Que tiene ya... Le quedan seis. Cuatro. Ah, no, que eso es un cuatro, ¿verdad? Le quedan cuatro. Le quedan cuatro. Es que no tengo nada, yo creo. No, estamos ya bastante perdidetes. ¿Y la misión es matar a este y se acabó? Matar a los dos. Joder... Matar a este va a estar bien, pero... Pues seguimos. Me da... Tiene más siete. Y catorce me da. Y hace... Uno. Uno... Uno completo, ¿no? Es uno Wicked. O sea, Wicked no. Sí, Wicked es uno. Y ahora... El hechizo. Metron Swarm. Finger of Death. Charm Monster. Stone Skill. Ala. Dos. Más dos. Las tienen que estar por ahí. No está bien. Vale. Qué duro, ¿eh? Vale, me toca a mí ahora, ¿no? Lo primero es que tengo que gastar un Healing Surge. El Healing Surge sí te quita los Wicked, que es lo que estaba mirando. Así que ahora me tengo que recuperar la mitad, que son seis, quedarme en seis. ¿Vale? Y ya está. Pues ahí estoy con seis de vida. Eso sí, tengo el turno entero. Yo creo que voy a quitar la espada porque va a atacar ahora y al final... Por ir quitando cosas, ¿eh? Porque si no es un coñazo. Aparte, como me va a dar un... Un tesoro. Pero como me va a dar un tesoro, lo mismo sale algo guay, ¿eh? Sí, eso sí. Eso sí. Y encima ya tenemos dos para quitar eventos. Que no sé si estamos sacando eventos. Pues... Te va a venir muy bien. Juegalo inmediatamente. Tu héroe gana un punto y puede recargar uno de los hechizos. Pues gana un punto y recarga... Sí, que te ataca. El devolver. Exacto. El devolver. El devolver. Y... Y ya está. Pues ahora, los ataques. Son dos ataques. Están las trozas luego, ¿eh? Qué bueno. Este más siete. Yuhu. Y los eventos que no estamos sacando. Saca un encuentro. Yo no sé cuántos encuentros se nos han olvidado, ¿eh? Pero... Venga, venga. Aquí para no sacar eventos, ¿no? Imaginarlo. Yo creo que es la única que no hemos hecho. Sí, la idea era esa. Vale, que a ti no te ataca. Que te ataca. Me ataca a mí, entonces. ¿Dónde está el lado? No, no te he hecho. Más siete. Bueno, pues sí que me da. Uno. Un Waken. Un Waken, ¿no? Vale. Y ahora que nace sus hechizos, uno que haga mucho daño, ¿sabes posible? Venga, va. Para devolvérselo. Rayo Frost. Rayo Frost me lo acuerdo. Light and Ball. Fear. Fire Ball. Ese es. Fire Ball, sí. Pero lo enlazo a vosotros. Fire Ball. Fire Ball, ¿eh? Wow. Si no, porque no es... Rayo Frost, Beast of Curls, Light and Ball, Fear, nada, nada de eso, ¿no? No, por pena. Vale. Ataca. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh... Siete. Ataca, siete. Más siete. Diecisiete. ¡Venimos! Y yo también venimos. ¡Venimos! ¡Qué bien! ¡Venimos, man! ¡Qué bien! Bueno, a ver si luego me pega a mí. Vale, pues... Tónico. ¡Ah! Además, es un llorón. Es rotado. Bueno, a ver. Me ha hecho una buena piscina. Más que ha sido la pata de palo, que si no... Dice, úsalo una vez durante tu fase de héroe. Dice, todos los héroes dentro de un tíle contigo, que tengan menos puntos de vida, o igual que su Surge Ballou, ganan dos puntos de vida. Entonces, yo tengo seis. Fenomenal. Estoy en mi... Es el que quería usar al principio y digo, usa después, que es cuando más útil va a ser. Ahora es cuando es útil. Vale. Un Surge lo tenéis que quitar, por ciento. Ya, ya, ya. Ah, vale. Que se le da la vuelta, sí. Y ahora tengo esto. De que me muevo. Dice, Playjoy Ajaxen dentro de un tíle. ¿Me pongo aquí? No, me pongo aquí. Para así seguir sin generar. Le pego al Machango este, que son siete. Que son cinco. Le da, pan, uno. Uno que le quita uno de esos. También hay que calcar, ¿sabes este? Ya, ya. Sí, sí. Pero bueno, este tiene cuatro y en poco se hace. Pero ese... Vale, pues ahora el Mago. El este nos ataca a todos. El Mago, más siete. Sí. Vale. Bueno, a todos, a ti y a mí. Ah, sí, es cierto. Ah, we can add tos. Vale. Es que del todo es un mechizo. Hechizo. Hechizo. No, nos pongas aquí. Los hechizos son... Caus Worn, Desintegrated, Fireball, Mike Missile, Slow, y Stone Skin. Ahí se hace desintegración, ¿no? Sí. Sería muy guay. Si hace Stone Skin, se pone... Anderfoss, Mr. Curse, Inflip Wounds. Ese es. Sí, ese. Ataca un enemigo adyacente. Pues que me ataca a mí y se lo devuelvo. Bueno, menos AC, que es tu caso. Ah, bueno. Me ataca a mí y te pone... Waking 2, más 8. Pues me da y se lo devuelvo y le meto 2. Que le quito este y le dejo... Me parece que le queda un punto de vida nada más. 10, 11, 12, 13, 13, 16, 17. Ah, ¿no? 10. 14, 17. Está a 3, está a 3. Está a 3. Sí, está a 4. No me acordaba. Vale, y... No, me parece que falta el escorpión. Ah, sí. El escorpión, pero si te has activado tú. No, yo no estaba activado. No, él la ha devuelto. Es un poder. Ah, seguimos en mi turno, ¿verdad? Joder, que ya nos habíamos soltado. Dice, si está dentro de un tile, se mueve adyacente al héroe más cercano. Es a él. Y le ataca a garra, garra. Cola. Garra, garra, cola. Me va de estrozar. Más 8. Uf. Garra, 1. Vaya. Pues 1 de daño. Y... Y... 3 de daño y desventaja. Vale. Vale. Oye. Ven. Desventaja. Ah. Me muevo. Y ataca. Le doy. Y no me fallas. Se te quita la ventaja. Tengo más uno aquí. Qué rabia, ¿eh? Es que lo de la desventaja al final... Ya. Ya. Pues hala. Venga. Todo el circuito... Mola siempre. Encuentro que no sale. Encuentro nada. Ataca. 5 que no me da. Ah, bueno. Si quieres. Sí. 5 que no me da. Algo. 16 que sí que me da. Buf. Espera. A ver, no está. Bueno, en el 3. ¿Fingro de? No. Magic Missile. Ese, sí. Magic Missile. A ti, y en otra zona. Vale. Muy bien. ¿Te toca? ¿Te toca a mí? Sí, sí. Pues, eh... Pues, elijo un monstruo que está en tu tele, que está en tu tele, le haces un punto de daño. Pues le hago un punto de daño directamente. ¿Y te mueves para que no te dé el punto de daño? Exacto. Porque además esto ya... Me queda aquí. Yo creo que es el único sitio donde puedo ir. Sí, es lo mejor. Vale. Y ya está. Enemigo no tengo, así que se activaría este, que... Pues, os ataca a vosotros dos. Ah, bueno, no, perdón. Encuentro. Encuentro. Exacto. Entonces sí. Ataca a cada héroe dentro de un tele de tu... Of your hero. Que me atacaría a mí, que no puedo. Ataca a cada héroe hasta un tele de tu... Exacto. Que me atacaría a mí, que no puede ponerle el elusivo. Que es súper guay. Muy bien. Masete. Joder. Joder. Jope. ¿Y me hace? Córcholis. Wekenetuno. Yo voy a estar acumulando ya. Me quedan dos puntitos de daño. Con dos ya no lo bajamos. A ver si lo conseguimos. Te toca, Toni. Le puede faltar el escorpión. Ya, no puedo hacer dos. Yo tengo dos. Es que no podemos hacer dos. Cinco. Yo tengo cinco. Vale. Venga. Le pego con un más siete. A ver si salen críticos. Un crítico lo mata. Y andalo. Pues uno de daño más. Cambiamos esto con un cinco. Ah, putito de vida. Hasta para que lo mates tú un rato nuevamente. ¿Está a un punto de vida? Sí. ¿A uno? Sí, sí. Qué guay. Y ya está. No hay evento. Nos ataca. Es campeón, no. Te hace daño. Ya lo tengo tú. Sí, pero que primero... El monstruo. El monstruo. Nos ataca. Es con... El hechizo. El hechizo. Fierro de Hernán. Charmonster. Highstorm. Fireball. Sí. Pues... Con los héroes. Nosotros. Ah, vale. Vale. Con los más siete. Nos puede destrozar. A dieciocho o a once. Mira, por favor, vaya. No. ¿Cuánto hace? Tres de daño. Yo no sé si ya caéis. Ah, este se está quejando, pero tiene un montón de vida todavía. Yo me hago el... Ni este, a ver si me sale. No. Ya la tengo al nueve. No veo a doce. Yo he caído. Y además, mi turno ahora. ¿Cuánto ya tienes? ¿Tienes doce? Doce, sí. Cinco y cinco, once. Más el daño que me acabo de hacer ahora. Ah, que no te lo has puesto. Vale, vale. Ya está. Bueno. Te lo conviertes todo en daño normal. Sí, tengo el cinco. Yo tengo nueve de doce. Venga. Y... Y me voy a ir al turno de quién? ¿El Tony? Me he tocado ahí. Sí, pero entonces hay que activar este. Ah, sí. Claro. Pues se mueve hasta el enemigo más cercano. Que no es el caso. Así que... Bueno, lee su secuencia. Se mueve... Si está dentro de un tile... Que no es el caso. Que no es el caso. Dice... De otra forma. Se mueve un tile hacia el enemigo más cercano. Vale. Pues se mueve aquí. Se mete ahí en el... Sí. ¿Cómo lo muevo? Déjalo por ahí. Venga. Ahí. Ahí está. Sabemos que está ahí y ya está. Venga. Bueno, me toca a mí, ¿no? Me toca a mí. Ah, tío, perdón. En el search. Ahora sí que sí. Vuelvo. Y ataco. Qué pena. Qué ruina, ¿eh? Sí, está el rap roll. ¿Eh? El rap roll. Bueno, más uno de estos por lo menos. Y... Me escondo. Me veo un poco para ti. Bueno, mete, sí. ¿Para que no me haga daño? Mete lejos para que no te pegue con un fireball. Para que... Ah, bueno, también, ¿verdad? Bueno, pero tenemos para esquivarlo. Tenemos dos. Muévete fuera para que no te pegue con el fireball. Aquí. Y luego puedes volver siempre con el yermo de teletransporte. Es muy... No, el yermo se usa, ¿no? Flip. Sí. Ah, vale. Que me pongo aquí. Vale. Bueno, aquí. Bueno, vale. Con llegar, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Vale. Pues sacarías el evento. De todas formas, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es spellcasting? No sé qué. Que me hace uno menos de daño. Los hechizos. Los hechizos. Pero el Magic Missing al principio me rebota. Venga. Pues evento. Evento. Encuentro. Encuentro. Chus, una trampa, hasta dos tiles, no es el caso. Vale. Aquí está. Ahora, el enemigo. Me da. No, ¿qué enemigo? No te da. El enemigo. Ah, no. Es verdad que sí, que sí, que sí. Vale, pues te da. Sí. Te has alejado para eso. Mucho. Me he alejado para eso. Y hace otro Waken más. Ya no tengo más Waken. Lo coge entre cualquier otro, da igual. Ay, de verdad. Toma. No es de eso. Vale, ahora era tu duro, ¿no? Tú lo tienes enemigo. Me toca a mí. Pues me muevo y lo mato. Muy bien. Da un punto de daño y se elimina. Da tesoro. Por si acaso da algo bueno. Es bueno, 200 monedas. Porque aquí está uno el hombre así. Vale. Eso es lo que da el escorpión. Te has movido, ¿no? Sí, he tenido que moverme. Entonces, recolocamos al escorpión aquí. Sí, claro. Vale. Y ya está. ¿Evento? Sí. Cada héroe se come un daño por el número de enemigos que hay. Que controla. No lo saltamos, ¿vale? Venga. Porque si no, también te... Tiene 5-10, ya. Vale. Y ataca y huye. Exacto. Ataca y huye. Vale. Pues le pego. Es el momento indicado para sacar un crítico. Que no lo mata, pero bueno. Mata que más 7. 7 y 6. 13. Por 1. Vale. Hombre. Hostia. No me tengo que salir aquí. Claro. Va a tener que haber eventos sí o sí. Vale. Y ahora este... Bueno, primero el evento sí. Evento. Encuentro. Evento. Encuentro. Venga. Tu héroe gana, Stunner. Venga. Pues esto es Stunner. Venga. Aquí. A ver. Venga, monstruo. Venga, monstruo. Es el monstruo que pone. Dice... Se mueve el yacente a un Tiler. Que es el caso. Y le agarra con... Ah. Ataca, agarra, agarra. Venga. Garra, agarra. Con A. Más 8. 1. Un daño. Un daño. Me perdió y me queda otro. Te da. Y eso significa que si te da con los dos. No puede ser. 7, 8, 9, 10, 11. Me queda uno. Si me da, me mata. Y eso es un más 9. Esto que es. Repite. Cuatro, me da. Me da. Muerto. Bueno, tira a ver si... Ah, no, estoy muy lejos. No estoy dentro de tu acaso, ¿no? No, no. No, estoy dentro de mi alcance. Ah, qué pena. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, pues pierde la ventaja. Y doce. ¿Por qué? Que pierde la ventaja porque se muere. Venga. Me toca. 1, 2, 3. Estoy en el yacente. ¿Es esa con...? Sí, es que esté ocupada. 18, 19, 20. Lo mato. ¿Seguro? ¿Haces 3 de daño? No, hago 2. Por venirme arriba. Pues por lo menos uno de daño, eso sí. Sí, tengo 3 de testa. Vale. Venga. Pues yo creo que estamos... Que no lo vamos a conseguir. Vale. Me toca a él. Tocaría evento, que no hay ni nada. Me tocaría a mí, que me levantas. Y yo solo puedo... Bueno, recupero... ¿No hay Hell in Sur? ¿O sí que hay? No hay Hell in Sur, ¿no? Sí, uno más. Lo podemos valorar. Ah, no hay. Hemos perdido. Porque lo... Yo gasté uno y... Yo he gastado otro. Pues entonces lo hemos perdido. Lo hemos quitado. Porque no sabía si jugábamos con dos o con dos. No, con dos. Jugábamos con dos. Pues ya hemos perdido. Ha faltado poco, pero es muy difícil. Yo creo que la vamos a repetir, como dijimos, con un Hell in Match más. Y aún así, yo creo que hay mucha posibilidad de que también palmemos. Es que yo no sé si como gastamos ahí otro Hell in Sur y ya no lo cargamos. O sea, pues no hacer toda la partida y que la gente vea más. Ya, pero no es así. Ya, bueno. Bueno, venga, va. Ya está, venga. Pues nada, hasta aquí la partida. Vamos a hacerla otra vez. Y bueno, ya veremos. Porque con otro Hell in Sur ya está, ya ha muerto. Venga. Pero vamos a perder. Gracias por ver el vídeo. Ya está, al siguiente. Adiós. Adiós.